En la inauguración de la 14ª Cumbre de Negocios 2016 en Puebla, el licenciado Miguel Alemán junto con el gobernador Rafael Moreno Valle y el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, le dieron la bienvenida a todos los empresarios y público presente. El licenciado Miguel Alemán Velasco dio unas palabras de bienvenida. A nombre del Comité Organizador de México Cumbre de Negocios que me honro en presidir, le doy a ustedes la más cordial bienvenida. Agradezco muy cumplidamente a la comunidad empresarial, al pueblo y al gobierno de Puebla por el interés en recibirlos y por la ser excelente sede de este foro. En particular, expreso nuestro agradecimiento al gobernador del Estado, licenciado Rafael Moreno Valle, por la hospitalidad recibida. El día de hoy, iniciamos los trabajos de la 14ª edición de este foro de nivel internacional con el lema Adentrarse en una nueva era tecnológica. Este es el primer foro internacional de alto nivel que analizará en nuestro país los ofensivos resultados de las elecciones de los Estados Unidos. La primera lección de estas lecciones es que la política demostró que no es imposible ni probable. Nos preocupa ver que en Estados Unidos se realizó un retorno delicado hacia políticas y comportamientos sociales que todos pensábamos que ese país ya había superado. En cambio, ese cambio interno de repercusiones internacionales hace que las circunstancias tengan razón que cambien siempre, como siempre lo hacen y pesan mucho la historia lo ha demostrado. Los mexicanos hemos transitado por una difícil senda de progreso que ha sorteado una y otra vez obstáculos de consideración y hemos sido capaces de superar la adversidad. Hoy tenemos la oportunidad y la obligación de demostrarnos a nosotros mismos la capacidad y el carácter que tenemos para salir adelante. Con toda la confianza del mundo quiero a mis años decirles una cosa siempre es posible hacerlo imposible por un ideante. Tengo mucho optimismo de la calidad de nuestra gente tengo los mismos ideales y la misma pasión que tienen los jóvenes para mejorar nuestro país tengo gran amor y fe en el futuro de México es un placer dejar este micrófono ahora para escuchar el mensaje de bienvenida y la inauguración de esta cumbre al señor gobernador licenciado Rafael Moreno Valle y darles a ustedes la bienvenida a la cumbre de negocios. El gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle dio las gracias al licenciado Miguel Alemán Bienvenidos a la Puebla milenaria donde los cholultecas construyeron la pirámide con la base más grande del mundo donde se encuentra Cantona los juegos de pelota más importantes de Mesoamérica Bienvenidos a la Puebla que está en plena transformación y que por supuesto se siente muy agradecida con don Miguel Alemán por la oportunidad de ser sus anfitriones en esta catorceava edición de la cumbre de negocios me parece que difícilmente hubiéramos podido elegir un mejor momento para tener una cumbre de esta naturaleza en donde estamos recibiendo empresarios y empresarias de diferentes partes del mundo que trabajan en distintas industrias y donde por supuesto para nosotros es un privilegio poder mostrarles lo mucho que Puebla tiene que ofrecer una ubicación geográfica estratégica estabilidad laboral capital humano y por supuesto una seguridad para quienes nos visitan y quienes invierten en nuestro estado sus perspectivas se estará debatiendo precisamente cuál será la postura de México ante los retos potenciales en materia migratoria y particularmente en materia comercial en base al resultado de la elección en los Estados Unidos solo me resta amigas y amigos desearles que esta cumbre no solo les sea de gran utilidad porque estoy seguro de que así será estoy convencido de que todos saldremos de aquí con información con perspectivas y con elementos para tomar las mejores decisiones pero también espero que disfruten de Puebla de nuestra historia de nuestra cultura de nuestras tradiciones y por supuesto de nuestra gastronomía enhorabuena y bienvenidos todos a Puebla gracias y en este momento ante la cortesía del gobernador siendo las 3 y 50 del día 13 de noviembre de 2016 declaro oficialmente inaugurada la 14ª cumbre de negocios adentrarse en la nueva era tecnológica esperando que sea una gran oportunidad para compartir experiencias concretar proyectos y hacer relaciones de negocios enhorabuena y muchas felicidades durante 3 días compartirán conocimientos y generarán vínculos empresariales importantes para el desarrollo de la economía mexicana y del país para el portal MX de la economía mexicana ¡Suscríbete al canal!